Manuel Concepción de la Cruz fue detenido por miembros de la Policía Nacional en medio de operativos realizados por la entidad del orden. Acusado de robar alambres, este dice ser inocente del hecho que se le imputa. Yo estaba buscando chinola ahí detrás de la caoba y dije, se me han pedido unos alambres. Y dicen que fue yo, y me traen sin alambre, me traen sin nada, y estoy preso. ¿Y dónde se detuvieron? Detrás de la caoba, en la orilla de Río. Manuel. ¿Pero trae aquí archivo? ¿Eh? Ahí estamos atendidos, vamos a la ocasión. No, pues nada, sí, pues nada, pues redada y cosas. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.